Uuuu, 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 uuuu. Llegar al amor con paso suave, traerá una canción que nunca escuche, reconoceré su clara voz al sol. Llegar al amor con manos tibias, se acostumbrará mi piel a su piel, Llevará el amor y entre sus brazos me despertaré, pronto brotará la flor del mundo dentro de algún corazón, y en un mes de abril la flor del mundo me llenará con su olor. Amor, amor, en un cercano abril, llegará el amor, 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 llegará el amor con ojos huevos, los brazos en flor le sonreirán, y a su resplandor el mundo crecerá. Llegará el amor alegremente, hasta el mar tendrá distinto color, llegará el amor, y entre sus brazos ya no sé ni tú. Yo me inventaré la primavera, si se retrasa el amor, yo me inventaré la vida entera, el mundo abril y la flor. Amor, amor, en un cercano abril, llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor. Llegará el amor, 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 llegará el amor. Gracias por ver el video.